Caracterización de la población, puntos transitorios de basura y gestión de solicitudes para entrega de animales incautados fueron acuerdos pactados entre la Administración Municipal y el Gremio de Carromuleros de Valledupar. Los ciudadanos también adquirieron compromisos que permitirán aportar a una ciudad más limpia. En el encuentro también participaron la Secretaría General y Desarrollo como gerente de Valledupar. Acuerdo que hemos establecido entre la Administración Municipal Valledupar en orden y los representantes de los carromuleros de Valledupar. Primer punto, la elaboración del censo según los lineamientos del DANE, que ya está adelantado para su contratación y esperamos que en diciembre ya los tengamos. Para así empezar, todo lo concerniente a una reconversión laboral con relación a ustedes. Hemos habilitado dos puntos para el depósito de podas y escombros en la ciudad de Valledupar y esperamos buscar otros puntos. La solicitud de entrega de los carromuleros que han sido detenidos por estar depositando basuras en lugares no permitidos se estará analizando hoy en cada caso para mañana resolverle a cada uno de ellos su problemática y de la entrega de su carromula. Cuarto, que es el compromiso de ciudad que hemos hecho entre, no con la Administración Municipal, sino con la ciudad de Valledupar, que todos la queremos ver limpia, amable, hospitalaria, como siempre ha sido. Y este es un compromiso de la Administración y de los carromuleros desde hoy para que no se deposite basura en lugares no permitidos en la ciudad. Y que ustedes sean más bien coadyuvantes para que tengamos esta ciudad libre. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.